En este 2019 la actriz y cantante cumplirá 60 años de vida. En armonía con los elementos básicos. Que en este 2019 se les abran todos los caminos. Bendiciones totales, escribió Maribel Guardia, 59, junto a una imagen en donde la actriz y cantante de Costa Rica hace alarde de su espectacular figura. La fotografía, al menos para el cierre de esta nota ya había alcanzado más de 75.000 likes, a tan solo dos horas de haber sido publicada. Previo al mensaje anterior la ex esposa de Joan Sebastián compartió un vídeo en el que se lanza a la piscina con su bikini de infarto, mostrando a su suplano vientre, entre sus otros vastos atributos. ¡Gracias!